Al menos 12 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en el centro de Ecuador el domingo cuando un autobús con los fanáticos del equipo de fútbol del Barcelona Sporting Club se estrelló en Cuenca, al sur de Ecuador, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del país. Los fanáticos habían viajado 3,5 horas desde la base del equipo en Guayaquil hasta Cuenca para animar al club profesional de la Serie A. Nos solidarizamos con la familia y amigos de los fallecidos en este desafortunado evento, dijo el Ministerio en un comunicado. Se están haciendo los arreglos para llevar los cuerpos a Guayaquil el lunes, donde habrá una capilla ardiente en el estadio de origen del equipo, el Banco Pichincha. El presidente del equipo, José Ceballos, dijo en su cuenta oficial de Twitter el domingo que Barcelona SC rendirá tributo a los héroes que perdieron la vida.